Aquí se está celebrando la gala de los premios Goya. Con todos ustedes, Daniel Rovira. Muy buenas noches, señoras. Y vamos a echar un ojo a ver qué vemos, ¿vale? Eso sí, que disfruten, que se relajen, que se olviden de los problemas, porque esta es la noche del cine, ¿eh? Se va a entregar premios, muchos premios. Va a ser una gala muy larga, muy de muchos premios. Todos los oficios, ¿de acuerdo? Disfruten esta noche. ¿Qué película es tu favorita? La de Toy Story. ¿La de Toy Story? ¡Buenísima! ¿Cuál es tu actor favorito? Bob Esponja. Bob Esponja lo hace muy bien, ¿eh? Y cuando un actor tiene que reír, ¿cómo hace? Con la cara. ¿Y cara de susto? ¿Tú quién crees que tiene más huellas? ¿Amenábar o el ministro Bert? El ministro Bert. El ministro Bert, sí, unos cuantos más. Este es el premio que se da a los actores. ¡Cógelo, cógelo! Cogemos primero la cabeza. En todos los aspectos. Qué bonito es el cine. ¿Qué te digo yo? El cine de dibujos. Aquí está muy bien. Víctor, no. Víctor, cógela, por favor. Poderiles, ¿no? Víctor, corre. Rápido, corre, que te van a ver. Corre. Rápido, cola. Él es Dani, el presentador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor, choca. Dios, qué fuerza tiene Víctor. Maravilloso. Choca otra vez. Se confirma, tiene fuerza. Es muy frágil. Víctor. Jandro, ¿qué hacemos ahora? No se lo digas a nadie. Yo soy yo. Por lo rápido, por lo que es Víctor. Víctor. Que me ha llamado el representante de Javier Cámara. Javier Cámara. Que no puede venir. Eso es un problema, Jandro. No va a venir Javier Cámara. ¿Qué hacemos? Es que es súper importante Javier Cámara. Y si no viene y a lo mejor el premio es para él y no está, ¿qué hacemos? Oye, Víctor, se parece mucho, ¿no? Eres igual que Javier Cámara. No me digas que estás pensando en lo mismo que yo. Díselo, díselo. ¿Tú te harías pasar por Javier Cámara? Por si a lo mejor el premio es para él. Es que eres igual. Eres igual, un poquito más alto quizá eres. Pero es que eres igual. El pelo es el mismo. El pelo es el mismo. Y las gafitas y todo. Y tienes... Oye, ¿seguro que no es tu primo o tu hermano? ¿Seguro? Mi hermana. Tu hermana. Yo sabía que Javier Cámara era su hermana. A partir de ahora, tú eres Javier Cámara. Vale, vale, vamos. Confiamos en ti. Conmigo. Confiamos en ti. Vamos. Por aquí. Ven por aquí, Víctor. Por aquí. Por favor, es Javier Cámara. No importa que os sientas aquí. El próximo galardón lo entregarán Nerea Barros y Jesús Manzano. Buenas noches a todos. En el cine lo más importante es actuar de forma natural y espontánea. Por eso este año hemos creado una nueva categoría. La interpretación más natural. Los nominados son Candela Peña por Las ovejas no pierden el tren. Javier Cámara por La vida inesperada. Inma Cuesta por Blancanieves. Y Joaquín Rollos por Spaniel Smith. Y el ganador es... ¡Qué nervios! Javier Cámara por La vida inesperada. Y otro goya más para Javier Cámara, que como vemos, finalmente sí ha podido asistir a la gala. A sus 48 años cada vez se le ve más joven. ¡Enhorabuena! ¡Qué nervios para ti! Enhorabuena. Un besito. ¡Bravo! Bravo, ¿a quién se lo dedicarás? A mamá A mi padre, porque siempre me hace las comidas y es muy bueno conmigo A mis abuelos, a mis papás, a mis tíos, a mi Pedro Jun, a mi amigo Dani y a todos Entonces a ninguno más ¿A ninguno más? No ¡A vosotros! ¡Olé! ¡Bravo! 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 El mejor actor que tenemos en este país Y este año hemos batido récord Solamente ocho horas y media de gala Gracias por aguantarnos y muy buenas noches ¡Bravo! ¡Petito, te guste, te guste! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!